Todos en algún punto nos hemos enfrentado a la pregunta de qué televisión me conviene comprar, y lamentablemente en el espacio existe muy poca información más allá de por ejemplo qué marca es, si es LED, OLED, 4K o si tiene 2 o 3 HDMI's, porque para el consumidor por medio realmente no hay mucha diferencia entre una y otra. Sin embargo para nosotros los gamers saber qué televisión estamos comprando es de suma importancia para sacar el mayor provecho que podamos a nuestra consola o a nuestra PC, así que el día de hoy en Gamers nos dimos a la tarea de hacer una guía de compras para las mejores televisiones para jugar videojuegos. Solamente una pequeña nota antes de empezar y es que el orden de esta lista va a ser un poco diferente a lo que hemos hecho anteriormente, porque vamos a empezar con el número 1 en la televisión con la categoría más alta y de ahí vamos a bajar poco a poco para mostrarte nuestras recomendaciones con diferentes presupuestos. Dejando esto en claro comencemos en el número 1 con la LG C9. Esta televisión de verdad que es lo mejor de lo mejor porque tiene un panel OLED 4K, que por cierto para los que no los conocen, estos son paneles con píxeles que emiten su propia luz y por lo tanto no requieren de un backlight para poder aumentar o disminuir su brillo. La ventaja que tiene esto es que estas televisiones tienen los mejores contrastes de colores porque su reproducción es extremadamente fiel y las partes negras de las imágenes son realmente negras porque los píxeles están completamente apagados, así que de entrada para experiencias tipo cine estas pantallas son perfectas. Sin embargo lo que a nosotros nos interesa es la experiencia de videojuegos y esta televisión lo tiene todo, comenzando con que todos sus 4 puertos HDMI son HDMI 2.1 para poder jugar a 4K y 120 cuadros por segundo, lo cual es excelente si estás pensando en protegerte para la siguiente generación de consolas porque tanto el Xbox Series X como el Playstation 5 e incluso la siguiente generación de tarjetas de video de AMD y Nvidia van a utilizar este puerto. Así que para poder sacarles todo el provecho que puedas vas a necesitar una televisión con HDMI 2.1. Además de esto la LG C9 también tiene una certificación de tanto Freezing como G-Sync para mejorar la sincronización entre la consola o PC con la pantalla, también tenemos certificación Dolby Vision y HDR para juegos como por ejemplo Horizon Zero Dawn o Rise of the Tomb Raider que se ven hermosos en HDR y también tenemos un tiempo de respuesta increíble de entre 10 y 13 milisegundos cuando utilizamos el modo de juego a 60 cuadros por segundo y de hasta 6 milisegundos a 120. Sin embargo toda esta belleza viene con una ligera desventaja y es que por lo mismo de que los pixeles OLED emiten su propia luz, a largo plazo se pueden quemar y crear algo así como un fantasma de una imagen, sobre todo si esta imagen estuvo fija por mucho tiempo ahí como por ejemplo es el caso de los HUD de los videojuegos. Afortunadamente esto es algo que pasa en muchos años de uso y la verdad que este no es un problema tan grande como en las primeras iteraciones de OLED, además de que ya existen muchas medidas para poder evitar esto y mitigar lo más que se pueda como el reflejo de los pixeles cada determinado tiempo y la reducción de brillo en áreas que son fijas y que están blancas. Y continuando con el número 2 vamos a bajar una categoría en la línea de productos de LG V9 con la LG V9 y la LG VX. Estos son modelos que están directamente por debajo de la C9 y la única diferencia que hay entre ambos es que la V9 es el modelo de 2019 y la VX es el modelo de 2020. Ahora en comparación con la C9 las únicas diferencias son el precio porque la V9 y la VX son las televisiones OLED de categoría económica aunque eso no quiere decir que sean baratas ni nada por el estilo porque como quiera cuestan alrededor de 1300 dólares contra 2000 dólares de la C9 en modelos de 55 pulgadas. Y la segunda diferencia que tenemos aquí es que mientras que la V9 y la VX utilizan el procesador A7 de LG, la C9 utiliza el procesador A9. ¿Qué significa esto? La verdad es que para nosotros los gamers muy poco porque la única ventaja de la A9 es que tiene mejor post procesamiento de la imagen pero como para videojuegos este efecto se reduce muchísimo para mejorar los tiempos de respuesta realmente no nos importa mucho que digamos. Esto más que nada es para personas muy quisquillosas a la hora de ver películas y les aseguro que la mayoría de las personas ni siquiera nos daríamos cuenta de cuál es la diferencia. De ahí en fuera aquí tenemos todo exactamente igual, ambas son pantallas OLED de 4 puertos HDMI 2.1 para 4K 120Hz, certificado de FreeSync y G-Sync, HDR10, Dolby Vision y tiempos de respuesta súper bajos. De hecho yo acabo de comprar la V9 precisamente para ser equipado para la siguiente generación de consolas y cuando conecté mi Xbox One X que utiliza HDMI 2.0 me di cuenta de que ahora mi consola es el cuello de botella para mi pantalla porque con FreeSync activado en el 2.0 solamente te deja correr ya sea 4K a 60 cuadros por segundo o 1440p a 120. Incluso cualquier PC que le conectes en este momento no le puedes sacar todo el provecho posible porque ninguna tarjeta de video actual utiliza HDMI 2.1. Así que esta es la televisión perfecta en calidad y precio para las personas que buscan plenar a futuro y solamente quieren hacer una compra en este momento que les dure por años, que de hecho es la manera en que yo recomiendo comprar. Para el número 3 quiero mencionar rápidamente a las televisiones Nvidia VFGD o Big Format Gaming Display, porque aunque la verdad es que ya quedaron obsoletas después de que LG lanzara la V9 y la C9, yo creo que muchos de ustedes me van a preguntar por ellas. Primero que nada existen múltiples marcas diferentes y modelos de estas televisiones como la Rock Swift de Asus o la OMEN X Empirium de HP, que por cierto viene con un Nvidia Shield integrado y todas vienen con certificación de G-Sync Ultimate. Sin embargo más allá de esto la verdad es que no hay muchas ventajas porque aquí ya no estamos hablando de televisiones OLED sino de un panel LED, que para los que no los conocen estos son los paneles normales que utilizan casi todas las televisiones comunes y sus desventajas como los pixeles no pueden producir su propia luz se tiene que utilizar un backlight por detrás que es como si fuera una pantalla de pura luz blanca para poder tener brillo. Esto provoca que las partes negras de la imagen no se vean realmente negras y en realidad termina viéndose como un tono azulado o un tono grisáceo con algunos puntos más brillosos que otros. Ahora la ventaja que tiene esta pantalla sobre otras pantallas que también son LED es que está utilizando algo llamado local dimming que solamente enciende el área del backlight que tiene colores y las zonas negras las deja apagadas para poder lograr negros casi perfectos. Y digo casi perfectos porque como quiera cuando hay detalles pequeños como por ejemplo estrellas en el cielo o un mouse de una PC se nota un gelo de luz alrededor del puntero por el backlight. Como sea también aquí nos encontramos con que estas televisiones tienen 4 HDMI pero solamente son 2.0 así que no son la mejor opción si piensas comprar una consola de siguiente generación. Pero lo que si tienes aquí es un DisplayPort 1.4 para poder conectarlo a una PC y poder jugar 4K 144Hz o 144 cuadros por segundo. También soporta aquí HDR aunque no es HDR10 sino pesa display HDR1000 y tiene un hub de USB 3.0 porque estas televisiones son más como si fueran un monitor gigante. Así que a pesar de que en teoría es perfecta para PC gaming en este preciso momento la falta de HDMI 2.1 para la siguiente generación y el hecho de que cuesta más que su equivalente en OLED porque por ejemplo en 65 pulgadas la C9 cuesta alrededor de 3500 dólares y la Omenex Empyrean cuesta más de 5000. Realmente es difícil hacer un argumento para preferir estas a comparación de las anteriores. Pero regresando a las televisiones que si recomendamos en el número 4 tenemos a la televisión Samsung Q90. La diferencia de esta televisión con las anteriores es que aquí tampoco tenemos un panel OLED y en su lugar tenemos un panel QLED que al igual que cualquier panel LED tiene un backlight y por lo tanto los colores negros no son perfectos. Pero al igual que la Nvidia VFGD también tiene local leaning para poder mitigar este efecto con resultados un poco mejores. La ventaja que si tienen las pantallas QLED sobre las OLED es que tienen mucho más brillo y por lo tanto pueden tener una certificación de HDR10 Plus. El detalle de esta televisión es que de los cuatro puertos HDMI que tiene solamente uno es HDMI 2.1 y los demás son 2.0. Así que a pesar de que en teoría esta televisión puede ser una buena compra futuro, estás limitado a que solamente un puerto es de la siguiente generación porque los demás puertos están limitados a 4K 60Hz o 1440p 120Hz. Pero de allá en fuera la verdad es que es muy similar a la B9 con la certificación de FreeSync aunque no de G-Sync o por lo menos no de manera oficial porque como quiera lo puedes conectar, tiempos de respuesta de 13 milisegundos en modo de juego a 60 cuadros por segundo e incluso el precio es muy similar porque esta es la gama alta de QLED. Y de hecho para el número 5 nos vamos a quedar con Samsung y QLED pero en una categoría más abajo con la televisión Samsung Q60. Primero que nada tengo que decir que esta es la mejor televisión en la categoría media del mercado de las televisiones. Tiene un excelente precio de alrededor de 900 dólares para el modelo de 55 pulgadas y conserva la mayoría de las características de su hermana mayor como por ejemplo el panel QLED con local dimming, certificación de HDR10 Plus, tiempo de respuesta súper bajo de 14 milisegundos a 60 cuadros por segundo e incluso conserva la certificación de FreeSync aunque la verdad es que tiene aquí un pequeño asterisco. En el número 6 tenemos a la televisión Samsung R8000 que en mi opinión es la que te da mejor valor por tu dinero. Esta televisión cuesta aproximadamente 700 dólares para el modelo de 55 pulgadas, tiene certificación HR10 Plus, el tiempo de respuesta es un poco más alto pero está muy aceptable en 18 milisegundos en modo de juego y es compatible con FreeSync en modelos de 50 pulgadas en adelante. De verdad pareciera que esta televisión es el santo griel de las televisiones pero obviamente también tiene sus desventajas como que sus cuatro puertos HDMI una vez más son 2.0 y utiliza un panel LED normal que también tiene local dimming pero de menor calidad a los QLED así que el backlight es más notorio. Y por último en el número 7 tenemos otra televisión de Samsung que es la Samsung RU7100. Esta considero que es la mejor televisión de bajo presupuesto que puedes encontrar porque el modelo de 55 pulgadas cuesta aproximadamente 500 dólares. Sin embargo si hay muchos sacrificios e incluso alguna que otra información engañosa. Lo primero es que aquí tenemos 3 HDMI 2.0 en lugar de 4, no hay soporte de FreeSync, el response time es de 11 milisegundos pero únicamente en modo PC así que tienes que cambiar manualmente todo esto en tu consola porque por sí solo el modo consola tiene como 34 milisegundos. Y por último el peor pecado de todos es que la televisión dice que es HDR pero en realidad no es cierto, no es HDR. Esto se los puedo asegurar porque esa televisión es la que yo tenía en mi cuarto antes de cambiarla por la LG V9 y por más que quería activar el HDR con mi Xbox One X o el PlayStation 4 Pro, las consolas no reconocían a la televisión como compatible y en su lugar lo único que tiene es un modo de video que finge una especie de HDR falso. Así que sí es una buena opción si lo que buscas es lo más económico posible pero tienes que estar consciente de lo que estás comprando en realidad para no caer en esos engaños. Y tal vez alguno de ustedes se pregunten por qué tantas televisiones Samsung en la lista y es que en ello reciente Samsung ha tenido un enfoque muy fuerte en videojuegos y se ha asegurado de que sus televisiones se integren perfectamente con cualquier sistema de entretenimiento con la mejor configuración automáticamente sin importar el modelo de la televisión. Como sea si tú tienes alguna otra recomendación diferente de una buena televisión para videojuegos por favor no dudes en dejarla abajo en los comentarios junto con cualquier duda o comentario. O también si ya tienes algo más directo que preguntarme puedes buscarme en Twitter como arrobajotelerog92. O también si conoces a alguien que está buscando una televisión nueva y que creas que le va a servir esta información por favor compártela sin ningún problema. Como siempre recuerden que un pulgar arriba y compartir nos ayuda muchísimo para llegar a más personas y si de nuevo por aquí te recomiendo que te suscribas porque subimos contenido como este todo el tiempo y la mejor manera para verlo primero es con una suscripción y activando la campana de notificaciones. Como siempre soy Jebi y pueden seguirme en Twitter como arrobajotelerog92 y nos vemos a la próxima aquí mismo en Game Ranks. ¡Gracias!